Después de caminar tantos caminos Llegué al sendero donde crece Las espinas lacerán desde el destino Como hermosos amores que nos hieren Y supe que para amar era preciso Abrazar las espinas con las flores Y aprendí a soñar con el hechizo No de mi dicha, sí de mis dolores Después de caminar tantos caminos Llegué al sendero donde crece Las espinas lacerán desde el destino Como hermosos amores que nos hieren Y supe que para amar era preciso Abrazar las espinas con las flores Y aprendí a soñar con el hechizo No de mi dicha, sí de mis dolores Si al amor le quitaran sus dolores Se volviera vinagre el mismo vino Y del sol no alumbrarán sus ardores Y la luna no pintará los caminos Ay mi Dios, no me quites mis dolores Ni a las flores les quites sus espinas Ay mi Dios, no me quites mis dolores Ni a las flores les quites sus espinas Ay mi Dios, no me quites sus espinas Ay mi Dios, no me quites mis dolores Gracias.